Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo algunos tips, algunos consejos para motivarnos, tanto para estudiar, para trabajar, como para cumplir los objetivos que os planteéis. Así que, vamos a empezar. Antes de empezar, con todos los consejos, ideas, etc., os planteo que reflexionéis. Cuando nos cuesta ponernos a hacer una cosa, cuando nos cuesta trabajar una materia de clase, etc., por ejemplo, preguntarnos a nosotros mismos que por qué no me apetece o no estoy motivada, pues, pues, para trabajar o para estudiar, por qué hoy esto no me apetece o por qué yo voy a varios días que voy arrastrando con un proyecto y, no, no estoy motivada por hacerlo. ¿Por qué? Pensemos un poco. Algo que me funciona siempre a mí es pensar sobre esto. Hay a veces que se me atraviesa una práctica o algún proyecto y digo, vale, pero, a ver, vamos a ver, ¿por qué me está costando tanto esto? Y me pongo a pensar y digo, vale, pues, a lo mejor me está costando porque me es difícil, porque se me hace un poco complicado empezar con esto, etc. Vamos a ponernos un ejemplo fácil, por ejemplo, a mí lo que me pasó con las mates. A mí las matemáticas me costaban horrores y, bueno, si me tuviera que poner ahora seguro que me vuelven a costar horrores, pero, bueno, básicamente era porque soy una persona que me cuesta mucho asimilar los conocimientos así de números, ¿vale? Soy de letras, completamente. Entonces, claro, era en plan, no me gustaban porque es que tampoco se me daban bien, para mí era todo muy difícil y era como una pelota que se iba haciendo cada vez más grande. Hasta que llegó un punto que dije, basta, me senté y dije, a ver, sí que sé que son difíciles para mí porque me cuesta más asimilar este tipo de cosas, pero, ¿por qué me cuesta tanto ponerme o qué puedo hacer? Pues, para darle la vuelta, pensar un poco más positivamente y ponerme a ello y sacármelas. Y entonces, el kit de la cuestión era pensar, ¿qué puedo hacer para mejorar en esto? ¿Qué puedo hacer, pues, para que o me gusten las mates o para que se me hagan menos complicadas? Por un lado, como me costaban, pues, ya sabía yo que tendría que esforzarme aún más para poderlas sacar. Después, como sabía que tendría que esforzarme aún más de lo normal, sabía que también tendría que dedicarle más tiempo. Así que dije, bueno, paciencia, vamos a ir pasito a pasito, vamos a dedicarle el tiempo que necesito para poderlas sacar. Y la otra parte fue pedir ayuda. Por ejemplo, cuando estuve haciendo las asignaturas de mates de multimedia aquí en la uni, le pedí ayuda a Enric que me ayudara y me explicara las cosas que no me entendía. O buscar tutoriales, buscar clases de repaso, refuerzo, etc. Esto solo como ejemplo para las mates. O, por ejemplo, si tenéis un proyecto en el cual tenéis que trabajar y os está costando mucho, pues, poneros, pues, pensad también un poco para qué y qué podéis hacer, pues, para darle la vuelta. Mi segundo consejo es algo que a mí personalmente me motiva muchísimo, que es trabajar con objetivos. Plantearte objetivos, metas, retos que vayáis a cumplir, pues, yo que sé, a corto plazo, una semana, a medio plazo, un mes, dos meses o a largo plazo, por ejemplo, un año. Es reflexionar y pensar, vale, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, escribir un libro. Pues quiero escribir un libro, vale, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos el objetivo, vamos a organizarnos y a hacerle un plan de acción a este objetivo. Cuando queremos escribirlo, cómo queremos escribirlo, desarrolla un plan, ponle fechas límite, pues, di, vale, pues, para diciembre tengo que haber escrito la mitad de la novela. Pues, me puedo plantear el reto de hacer el nanorraimo, que es escribir la novela durante un mes, etc. Organizarte así, plantearte objetivos, te permite visualizar mejor lo que quieres cumplir, por ejemplo, lo de escribir un libro o sacar mejor nota en mates. El hecho de tener el objetivo, tener un plan de acción para ese objetivo y a más a más ponerle fechas límite te ayudará a ponerte en ello, a ser más productivo y a motivarte a trabajar en ese proyecto. Puedes plantearte los objetivos como, por ejemplo, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi meta final? ¿Por qué me quiero esforzar tanto? ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué quiero hacer lo otro? Tener claras las razones de por qué nos esforzamos también nos motivan y nos ayudan a mantenerlos ahí en el camino del esfuerzo. El siguiente consejo es muy repetitivo y muy obvio porque siempre os lo digo, pero es algo que para mí, ya si me seguís desde hace un tiempo, lo sabéis, es vital, es la organización. Yo no voy a ninguna parte, no consigo hacer nada, si no me siento, planeo, organizo y me pongo las pilas a preparar las cosas y los proyectos que quiero hacer. Utiliza una agenda, un bullet journal o incluso aplicaciones del móvil, lo que a ti te funcione mejor para organizarte las tareas que quieres ir cumpliendo. Aquí también podéis incluir, pues, las fechas límite que hemos dicho en los proyectos anteriores, organizarlas en el tiempo, pues, para poderos ir preparando todo el trabajo que vais a tener que hacer. Una cosa que a mí me motiva mucho es escribir las to-do list con el recuadrito y, ya una vez cumplo la tarea, tacharla. Es algo que puede ser una tontería, pero a mí me encanta y cada vez que tacho una me siento tan a gusto que es que me motiva, pues, a seguir trabajando ya, a seguir tachando. Para esos días en los que estamos así más tontos, más vagos, que nos cuesta concentrarnos, que nos cuesta ponernos a estudiar o a trabajar, lo que suelo hacer a veces es decir, vale, dentro de la lista de tareas que tengo para hoy, si no me encuentro así muy animada y tal, ¿qué me apetece más hacer? Empiezo el día con algo que me cueste menos lo que más me apetezca hacer, por ejemplo, pues, si tengo que editar y luego tengo que hacer una práctica, pues, a lo mejor lo primero que hago es editar porque es lo que más me apetece en ese momento y lo que luego, pues, ya me pone, ya me pongo a trabajar, ya me voy despejando, ya he hecho una cosa, ya he tachado una cosa de la lista, ya me he motivado un poco más y eso, pues, ya me ayuda a coger el ritmo y seguir trabajando durante el día. Lo siguiente que os voy a comentar no es en sí un consejo, sino algo que creo que está muy relacionado con la motivación, que es la disciplina o la autodisciplina. La disciplina es ponerse a trabajar, ponerse a cumplir las cosas que nos hemos planteado porque sí, porque nos toca, porque hay que hacerlo y porque hay que ir a por ello, porque sí, es ponerse. La disciplina no es más que cumplir con las cosas que tienes que hacer o que tú mismo te has planteado hacer. Si dices, vale, pues, voy a escribir un libro en un mes, pues, venga, pues, cada día tengo que escribir un poco o hoy me pongo a tope o etcétera y pues te pones, sin pensarle, sin darle más vueltas, no, 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 fuera tonterías, siéntate en la mesa y a trabajar. Para mí la disciplina es eso, es simple y llanamente quitarme las tonterías de encima y sentarme, aunque sé que hay días que nos cuesta mucho, incluso días que estamos en plan, hoy no puedo hacer nada, pero, por norma general, lo que hago es, venga, fuera, fuera, va. O a veces cuando también me pasa esto, cuando estoy, ah, va, acabo de comer, he visto un capítulo de Netflix, ah, creo que voy a ver otro, y entonces pienso, deberías hacer la práctica de esta o deberías editar o deberías grabar como me ha pasado hoy y decir, no, fuera, no, ya está, ya he visto uno, ya me he despejado un poco, quita, quita, fuera y me vuelvo a poner a hacer faenas. La disciplina también es una lucha que requiere mucho esfuerzo y constancia, esa es la clave, o sea, al final acabas cogiendo el hábito de esforzarte y, por ejemplo, vamos a poner, reto, me quiero levantar cada día a las 6 de la mañana, vale, de un día para el otro, tranqui, vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? a plantear, pues, cada día levántate un poquito más pronto hasta que ya llegues a las 6 y digas, venga, va, hoy me he levantado a las 6, pues me voy a dormir más pronto, me levanto mañana también a las 6 y pasado, y pasado, y pasado, de esta manera hasta que se acaba convirtiendo en un hábito y luego ya no te cuesta tanto. Para mí la disciplina funciona así, con todo, o sea, tanto para estudiar como para trabajar, como para ponerme a hacer mis cosas, etcétera, es como acabo cogiendo el hábito. Y que al fin y al cabo lo que tienes que hacer es esforzarte y luchar por todas las cosas que te has propuesto hacer, tanto sean, pues, cosas del trabajo, como de los estudios, como de tus proyectos personales. Coge ganas, es lo que quieres hacer, pues venga, ponte a Perillo, quítate todas las tonterías y ponte a trabajar. Y ya lo último que os quería comentar, sobre lo que os quería hablar, que también es otra cosa que está muy relacionada con la motivación, es la inspiración. Al menos a mí me ayuda a motivarme a decir, jo, vale, pues, por ejemplo, ver youtubers diferentes me inspira, pues, va, voy a mejorar, voy a plantear otros vídeos, puedo probar a hacer esto, me motiva a seguir mejorando, a seguir trabajando más, o incluso con las prácticas, cuando ves algunos ejemplos de los compañeros que dices, wow, qué buena idea, ostras, pues mira, la próxima práctica quizás pueda ampliar y trabajar más esto, mejorar esto, la presentación, etcétera. La inspiración puede ser tanto, pues, eso, en el mundo de los estudios, en el trabajo, en vuestra vida personal, vuestro estilo de vida, cualquier cosa. Por ejemplo, cuentas de Instagram, que sea de gente de esta que, pues, que sale a correr, que eso os ayude a vosotros a motivaros, pues, a salir cada día a correr, o inspiración, pues, yo que sé, de ropa, de decoración, etcétera, algo que os dé ese empujón, esa inspiración extra para motivaros y, pues, mejorar o incluso probar cosas nuevas, etcétera. Diferentes cosas que podéis hacer para inspiraros, por ejemplo, buscar citas, quotes, que os animen, yo tengo varias pegadas por aquí de estudio, sobre todo esta de aquí es mi favorita, que es Estudia como Hermión Granger. Luego también podéis entrar en Pinterest y buscar quotes, imágenes, challenges de todo para buscar inspiración de absolutamente cualquier cosa que queráis. También podéis mirar cosas en Instagram, etcétera. O sea, inspiración podéis encontrar en cualquier sitio. Otra cosa que me motiva muchísimo y que también a la vez me inspira es mi espacio de trabajo. Por lo tanto, intento siempre tener en mi espacio de trabajo cosas que me gusten, cosas que me inspiren, cosas que me hagan happy, como, por ejemplo, pues, mis funcos, mis muñequitos, etcétera. O incluso, pues, tener todos mis libros a la vista, los ordenadores, las cosas que necesito. Que sé que hay mucha gente, que me lo decís mucho en comentarios, que se estresa con estos fondos porque dicen que tengo la habitación súper desorganizada y súper abarrotada. Sí, lo sé. Yo en mi caos me entiendo y ya sabéis que no me gustan las paredes blancas. Yo me siento muy a gusto en mi espacio. Mi espacio de trabajo para mí es vital en cuanto a mi motivación porque algo que hago siempre, que una vez acabo de trabajar, recojo toda la mesa, lo dejo todo en su sitio porque así al día siguiente, cuando vengo aquí, me siento para trabajar, lo tengo todo despejado, lo tengo todo en su sitio y ya directamente puedo ponerme y hacer faena. Pues nada, estas serían todas las cositas que a mí me ayudan a mantener la motivación, a seguir esforzándome, a seguir mejorando, no sé, que me inspiran y me dan fuerza para poderme poner a hacer todas las cosas que sabéis que hago. Y nada, que es que resumiendo es plantearos objetivos e ir a por ellos, poneros, poneros, poneros y trabajar y luchar y esforzarse con uno mismo por lo que queremos conseguir, pues, tanto en el trabajo como en los estudios como en los proyectos personales. Y nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, dadle like. Os recuerdo también que abajo en la cajita de comentarios me podéis dejar ideas o sugerencias para nuevos vídeos que queréis ver, dejadlo abajo que me gusta siempre saberlo. También os recuerdo que tengo el canal de vlogs, que os lo dejo arriba en las tarjetas, donde voy subiendo un vlog a la semana y ahora que se acerca el Christmas Hack, prepararos porque vamos a tener vlog más. Y nada, también os dejo en las tarjetas varios vídeos que creo que os pueden interesar si habéis visto este y que es nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!